En esta oportunidad, en donde se tiene en cuenta el asalto a este negocio, es impresionante también ver y saber que la cantidad de dinero que se pueda manejar en una caja de estos negocios, donde se pagan remesas, pagas cheques, no cuenten con seguridad. La policía, pues ahí se la dejamos a ustedes para que puedan sacar sus confusiones. Lamentablemente, Retalableo está siendo sometido a base de disparos, a base de arma de fuego, a base de asaltos. La Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar. Será importante la ayuda de las cámaras de seguridad que se encuentran en esta área. Vamos a escuchar por acá el relato de una persona también. Allí se metieron para arriba. O sea que iban a pie. Sí, porque las motos se están bien. Tres eran, los tres iban en una moto. O sea que los individuos a pie huyeron. A pie huyeron. Por el río Bolas. Sí, por el río. Por el río Bolas. Allá en el río se metieron. ¿Y se oyeron disparos ustedes? Ah, bastantes. Miren cuántos hay. Más 96. Y otros que tiraron para allá. Y los hombres, ¿por qué dispararon? Por miedo, porque todos nos los aventamos encima. Los iban a agarrar, dice. Ya los teníamos. ¿Y qué? Comenzaron a disparar. A disparar. Ya sabe usted que con armas no pueden hacer nada. ¿Y a quién hirieron? Ah, Angelita. Angelita. Ah, ya. Ah, ahí. Ahí está la información. ¿Cuántas personas eran en total? Tres. ¿Tres? Tres con armas. ¿Y la cantidad de disparos fue porque ya los tenían? Ah, sí. Como unos ocho disparos hicieron. Como ocho disparos. ¿Ese negocio no cuenta con seguridad hasta ahora? En ninguna hora, pero ese señor que le ha hecho favor, no sé si es la... Ahí hay un señor que tiene armas. ¿Un guardia? Sí, un guardia. Nos falta empatía, nos falta ponernos en el lugar. Bueno, tres personas lograron huir con más de un millón de quetzales. Más de un millón de quetzales se han robado esta mañana. Lamentable lo que ha ocurrido. Ahí está la motocicleta, está el casco, están las ojivas o los castillos de armas de fuego. Usted lo ve y lo vive a través de Emisoras Unidas. Nosotros estábamos transmitiendo en Aldea del Chab los allanamientos cuando nos enteramos de este suceso. Lamentable. Todo lo que pudo haber ocurrido acá. El negocio pues dice que no cuenta con guardia de seguridad. Y sometieron a la dama a base de golpes, intimidarla. Y pues los buenos vecinos samaritanos intentaron detenerlos. Por eso es que la motocicleta está acá. Por eso está que el casco está tirado. Está la gorra también. Están los diferentes castillos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete castillos. Hay a simple vista. Son nueve, dice, por acá. Y hay una bala allá. Allá hay una bala. La cual pues dice que se atoró. Porque no pudo ser percutada al momento de efectuar el disparo. Pero lamentable lo que pasa en Guatemala. Estamos de acuerdo con esos comentarios. Muy lamentable lo que pasa en Retaluleu. Sumido durante las últimas horas con ataques armados. El objetivo de hoy era, claro, llevarse esa gran cantidad de dinero. Recordando que es el último día del mes de agosto. Recordando que se pagan cheques. Recordando que se pagan remesas. Todo lo que se puede pagar este día y ejecutarse de esa forma. Estamos frente al centro comercial. En esta oportunidad estaremos en breve. Para poder tener más detalles. Nos habían hablado de un ataque armado. Le habían asesinado a una persona. Luego que habían personas heridas de bala. Pero todo esto fue con el transcurrir del tiempo. Donde se generaba la noticia. Y pues que hoy sí. Bueno, retaltecos se pusieron en el objetivo de proteger a una dama. De la integridad de ella. Y pues evitar este asalto. A pesar de que las personas traían arma de fuego. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Acá en Retaluleu. Despertamos con esta noticia. Estábamos desde muy temprano. En los allanamientos allá. En la aldea del Chau. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir en este momento. Se van a dar las... ¿Cómo damos? Vamos a esperar. Vamos a esperar lo que pueda ocurrir acá. Acá en esta oportunidad se van a quedar algunos agentes resguardando el área. Para que se pueda verificar lo que va a ocurrir. Se tiene conocimiento de lo que ha ocurrido en esta mañana. Más de un millón de quesales se llevaron de este negocio. Nosotros estamos a la espera de actividad que se pueda generar durante los últimos minutos. Estábamos transmitiendo en vivo y en directo de la aldea del Chau. Cinco agarramientos. En donde el reporte preliminar. Vamos a dar a conocer alguna situación. Vamos a tratar la manera de darle seguimiento. Hay movimiento. En este momento hay movimiento. Nosotros nos vamos a dirigir... Nos vamos a dirigir hacia un sector más donde se habla de que posiblemente estén refugiados los individuos. Vamos a irnos hacia ese sector más donde se habla de que posiblemente estén refugiados los individuos. Gracias, gracias. Bueno, pues se tiene información de que por acá están estas personas que han robado. Hay que tener, pues, tomar en cuenta también que estas personas portan armas de fuego y que no se, como se dice popularmente, no se tentaron el arma para poder disparar. Pero se tiene conocimiento que huyeron en esta área. Nos han dado a conocer. Y pues la Policía Nacional Civil inicia una búsqueda acá. Se esperan refuerzos para poder dar a conocer que este operativo se está llevando a cabo. Recuerden que en Aldea del Chavo también hay desplegado varios agentes de la Policía Nacional Civil. Y es que, pues, se habla de un millón de que tales, que fue lo que dijo la señorita en su relato, entre llanto, entre dolor, porque fue golpeada. Bueno, acá hay salida también para el río, también. La Policía Nacional Civil inicia por acá un recorrido. ¿Al otro lado? Bueno, vamos a ir a ver al otro lado del río. Bueno, las personas se están dando a conocer que tienen el seguimiento de estos ladrones. Bueno, vamos a esperar. Se inicia esta persecución. ¿Qué pasó? Dice, bueno, se ha registrado un robo de más de un millón de quetzales en un negocio que paga remesas, que paga cheques. Cheques frente al centro comercial en la zona número 5. Y pues vamos a esperar ampliación de esta información. Nosotros volveremos en breve para ver sobre la persecución que se pueda dar. Dice, por un momento hicieron su agosto. A ver cómo les va. Dice, pues, van huyendo a pie. Ya luego varios minutos. Dice que estaban escondidos en estas áreas. En esta área estaban escondidos. Aquí los vieron. Así que nosotros estaremos al pendiente de poderle llevar en información. Aquí estaban escondidos. La Policía Nacional Civil, a través de la Unidad Reus 095, ha desplegado varios agentes para el otro sector y poder iniciar esa captura. Esperando que se pueda dar con resultados positivos los operativos de la Policía Nacional Civil. Un robo a mano armada y golpes hacia una mujer se dan esta mañana de sábado, 31 de agosto, para cerrar el mes, el octavo mes. Siguieron en la ribera del río, ahí pudieron irse estas personas, las cuales van golpeadas también, porque ejecutaron armas, varios disparos, por lo menos nueve disparos. Y pues se fueron en esta área, es lo que nos han dado a conocer acá, las mismas personas que transitan en el lugar. Vamos a estar al pendiente, estamos al pendiente de lo que pueda ocurrir. Fue en ribera de este río, que se encuentra acá en Barrio San Luis. La Policía Nacional Civil ha desplegado varios elementos para poder observar, ejecutar, si no hay alguna persona de estos delincuentes, los cuales hoy se han llevado un millón de quetzales. ¡Gracias!